Se complicó en las últimas horas el estado de salud de Gustavo Cerati y habló la mamá a Gaby Radice. Efectivamente, estamos atentos a las informaciones que nos van brindando. En el día sábado fue trasladado al sanatorio de Los Arcos, en Palermo, para ser atendido por una neumonía. Lillian Clark, la mamá de Gustavo Cerati, hizo declaraciones y dijo que Gustavo está peleando fuerte. Está en un proceso de neumonía, decía que se encuentra estabilizado con los parámetros adecuados. En este momento está todo bien. Después de nueve meses del ACV, su cuerpo fue atacado demasiado. Tenemos la ciencia a su mejor nivel. Si Dios quiere y la Virgen, dijo la mamá de Gustavo Cerati, lo vamos a sacar adelante. Porque Gustavo es muy fuerte y los médicos son cautos. También dijo en declaraciones a la prensa que físicamente está sólido, que estaba absolutamente conmovida por las muestras de afecto y de fuerza que reciben por parte de la gente. Y contaba algunos detalles vinculados a las reacciones de Gustavo. Por ejemplo, cuando fue a tocar la guitarra a Ricardo Mollo, decía que hubo algunas pulsaciones que subían o que ella misma notaba la evolución cuando le sacaron el respirador. Que eso es una gran cosa, por cierto. Que todavía no abría los ojos, pero que movía mucho los párpados. En el sitio oficial de cerati.com, el informe de las 13 horas hace minutos, dice queremos expresar nuestro agradecimiento a ALCLA, la clínica en la que estaba internado Gustavo desde el mes de octubre, por la excelente atención y el buen cuidado brindado. La perspicaz actuación del equipo médico de ALCLA posibilitó su oportuna derivación a los arcos. Estamos a la espera que siga su recuperación de ese cuadro agudo, normalmente posible en pacientes en la situación de Gustavo, para volver a ALCLA y continuar su rehabilitación. Agradece la familia Cerati el desempeño del equipo de los médicos de allí, de los arcos, y también el apoyo y el respeto en el tratamiento de la información. Como siempre, todos apoyando a Gustavo Cerati en este difícil momento de su vida.